¡Hey! ¿Qué hubo la raza de YouTube? Aquí les habla otra vez Fox7 Y pues ahora les traigo este pinche video de Black Ops 2 Y tengo este pinche problemilla El problemilla es de que No puedo Entrar al modo teatro Al theater mode Para ver una de mis jugadas Y pues claro, para subirlas a mi YouTube Como ven aquí, me estoy metiendo al theater mode Y me voy a poner aquí A hacer select film Que voy a seleccionar una de mis De mis partidas épicas Entonces me voy a bajar aquí Donde dice edit films Que viene siendo el programa que se usa para editar Las partidas Que está chilo Entonces le puchamos aquí Y el problema es que cuando le puchas ahí Y la quieres empezar a ver esa partida Que ya habías guardado o salvado Anteriormente No me deja Y ya trate de Me puso en espera Como ven aquí Dice loading Y así se queda durante 10, 15, 20 minutos Y ya hice varias cosillas Para tratar de solucionar el problema Que viene siendo desconectar el play Más bien apagar el play Vuelvo a prender Sacar el disco Del Black Ops 2 Y volverlo a meter Y pues en realidad Sigo teniendo este mismo pinche problema Y es desesperante Y ese es el pinche problema de este juego Lo que me hacen Les viene este ¿Cómo se dice? Estresante Y esa parte me desespera El hijo de la chingada Pero Si tienen por favor una solución Este Mándenme un mensaje ¿No? Por favor Para poder este Subir más videos Porque es lo que Lo que hacen varios Youtuberos Que hacen Ese gameplay Y lo suben a YouTube Usamos ya el programa Que te ofrece este juego De Black Ops 2 Para poder editar Ahí mismo Ahí O sea Ahí mismo Adentro del juego Y nomás Pum Subirlo de volada Así no tienes que estar tú Con la capturadora Grabando Todo el pinche tiempo Para hacer tus mejores partidas O lo que estés haciendo ¿No? Entonces ahí les encargo Por favor Un buen parote Se les agradecería mucho Les doy unas pinches Ya saben Y pues salen pues Ahí les encargo Bye